Hay que advertirlo a los señores que estén manejando esto, están poniendo en serio riesgo de verdad el proceso político de cambio, nuestro proceso que tanto ha costado y lo podemos tirar por el despeñadero, por intereses personales, grupales, políticos, etc. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto sí que pone en riesgo todo lo que se ha construido hasta hoy. Es tratar de influenciar, es tratar de imponer a la fuerza cosas que no se han podido dar democráticamente en un congreso. Ahora, ¿qué tiene que ver toda la ciudadanía? Toda, ¿cierto? No solo transportistas, comerciantes, etc. Desde toda la ciudadanía, ¿por qué tendríamos que pagar el plato roto de una federación o confederación gremial, como estos son los campesinos, y meternos en su problema? Que se vayan a un colegio, si lo hacen ahí, ¿por qué tenemos que estar, por qué los transportistas, el bloqueo, la economía? Es simplemente buscarle como pretexto un proceso de desestabilización a un gobierno. Es lo que está ocurriendo. Yo no hablaría de organizaciones sociales, hay que verlo todavía, ¿no? Yo tengo mis serias dudas porque en el sector campesino, las federaciones departamentales son las que están empezando a dar su apoyo al señor Quispe. ¿No? Ya lo dio La Paz, ayer Cochabamba, la federación. Ahora, si quieres crearles paralelos, puedes hacerlo, pero ¿a quién le vas a hacer daño? Te estás cortando la yugular tú mismo. Por eso digo, hay que verlo, hay que pensarlo, no es un tema así hormonal para las elecciones. No, hay que pensar esto, hay que pensar en el proceso adelante, no solamente electoral, el proceso hacia adelante, que va mucho más allá. Gracias. 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 Gracias.